Partieron, Estratega en la delantera, segundo Dombille, tercero Ferus, este al segundo lugar, en el tercero Black Boy, en el cuarto por fuera de Artis, quinto Sky Drive, el sexto Dombille, séptimo por fuera de Stormy, Bacuda del 900, penúltimo Cascarito, último Cedro Real. Estratega en el primer lugar, medio cuerpo, segundo Black Boy, este por fuera Iguala, pasa al primer lugar, segundo Estratega, tercero por los palos Ferusso, cuarto por fuera de Artis, quinto Sky Drive, sexto Stormy, séptimo Dombille por los palos entrando a tierra derecha. Black Boy en el primer lugar, dos cuerpos, segundo por fuera se ubica de Artis, cuarto Stormy Impact, quinto Ferusso, van a enfrentar los 400, Black Boy mantiene el primer lugar, segundo de Artis, está a corta distancia, tercero Ferusso, cuarto por fuera se ubica Stormy Impact, en el quinto por los palos Cascarito, sexto Dombille, séptimo Estratega, penúltimo Cedro Real, último Sky Drive, 200 metros finales, pasando al primer lugar de Artis. Cascarito lo hace por los palos, va pasando al segundo lugar, tercero queda Black Boy, cuarto por fuera Stormy Impact, mantiene de Artis la lateral, segundo Cascarito, este a corta distancia por los palos, mantiene Pescuezo, cabeza de ventaja Artis, Cascarito va pasando al primer lugar y gana Cascarito de Artis, tercero Black Boy, cuarto Centro Real. En el quinto queda Dombille, después viene Stormy Impact, Ferusso, segundo de Artis, está a corta distancia, tercero Ferusso, cuarto por fuera se ubica Stormy Impact, en el quinto por los palos Cascarito, sexto Dombille, séptimo Estratega, penúltimo Cedro Real, último Sky Drive, 200 metros finales, pasando al primer lugar de Artis. Cascarito lo hace por los palos, va pasando al segundo lugar, tercero queda Black Boy, cuarto por fuera Stormy Impact, mantiene de Artis la lateral, segundo Cascarito, este a corta distancia por los palos, mantiene Pescuezo, cabeza de ventaja Artis, Cascarito va pasando al primer lugar y gana Cascarito de Artis, tercero Black Boy, cuarto Centro Real.